La ocupación general en las unidades de cuidados intensivos en el Departamento de Córdoba alcanzó el 78.9% de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades la noche de ayer jueves 22 de abril. En el Departamento de Córdoba están ocupadas con pacientes con demás morbolidades o con morbolidades 160. Por patologías están instaladas 209 camas, es decir, la ocupación UCI en el Departamento de Córdoba se ubica en un 79.36%, mientras que por las distintas patologías llegó al 76%. El panorama es crítico en municipios como Cereté, donde están ocupadas las 12 camas que fueron instaladas para pacientes con el COVID-19. La misma situación la vive Sagún, que no cuenta con disponibilidad de camas para portadores de COVID-19, pues están ocupadas las 10 camas dispuestas. Sin embargo, hay cuatro libres de las ocho para diferentes comorbolidades. En todo el Departamento de Córdoba están instaladas 461 camas UCI, 360 de ellas están siendo ocupadas. Y el Departamento está siendo atendido en estos momentos con muchos pacientes de otras regiones. Las 6 de la mañana, 18 minutos. Y en otras noticias les contamos a esta hora de la mañana. En temprano es más bacano. Mucha atención en Tierra Alta. Capturan y mandan a prisión a alias Andrés. El gaula del Departamento de Policía de Córdoba capturó en el barrio El Prado de Tierra Alta. Y un juez envió a prisión y asegurado a Wilmer Vélez alias Andrés, presunto cabecilla del Clan del Golfo, que estaría delinquiendo y dedicado a la extorsión en el sur del departamento. Sería cabecilla financiero de la organización criminal, adscrito a la subestructura, Javier Yepes Cantero. Y sería el encargado de ordenar el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos de los municipios como Lorica, Cotorra, Purísima, Zanantero y Momil, a quienes se le realizaban exigencias de hasta 5 millones de pesos a través de intimidaciones. Los investigadores, luego de realizar entrevistas y recolectar elementos materiales probatorios, en coordinación con la Fiscalía Seccional de Córdoba, lograron que un juez emitiera una orden de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. Son las seis en la mañana, diecinueve minutos, seis en la mañana, diecinueve minutos, mucha atención, Olímpica Estéreo informa. Olímpica. En la tarde del día anterior, una mujer fue hallada sin vida al interior de una casa en el barrio a su vivienda de Caucasia, al parecer con heridas de arma blanca. La mujer fue encontrada muerta dentro de su casa. Como Mariana Rico Vargas, de 27 años, de edad, fue identificada a la joven hallada sin vida en la tarde de ayer dentro de su vivienda en el barrio a su vivienda. Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo y hasta el momento se desconocen las causas de este hecho. Las seis de la mañana, veinte minutos y en otras noticias. Les contamos en temprano es más bacano en Planeta Rica. Olímpica. Murió motociclista que fue arrollado por un volco en la vía que de Planeta Rica conduce a Montería. La mujer que iba de parrillera con el hombre está en estado delicado. Hace pocas horas se registró un terrible accidente que ocurrió en jurisdicción de Planeta Rica en la vía que conduce a Montería, en donde un volco envistió a dos personas que se desplazaban hacia la zona rural de esta localidad y que cobró la vida de un motociclista que transportaba a una parrillera. La víctima fatal fue identificada como Luis Ángel Gómez, de 18 años de edad, quien fue contratado por María Claré Rodríguez Pertuz, de 25, para que la transportara al casco urbano de Planeta Rica a una finca ubicada en la vía a Carolina. Cuando salieron a la troncal resultaron atropellados por el volco, en circunstancias que son materia de investigación. El conductor y su parrillera sufrieron traumas severos y debieron ser trasladados en ambulancia a una clínica en la ciudad de Montería. Allí falleció el conductor de la motocicleta y cuyo cuerpo permanece en medicina legal luego de que policía judicial inspeccionara el cuerpo y lo trasladara a ciencias forenses. De María Claré Rodríguez se conoce que el estado de salud de la mujer es estable, que es madre de dos hijos y que junto con su esposo administran una finca en la zona rural de Planeta Rica. Son las seis en la mañana, veintiún minutos, seis en la mañana, veintiún minutos, Olímpica Estéreo informa. Aves de corral mueren por montones en la zona rural del municipio de Tierra Alta. Muchas preguntas se hacen los habitantes de la zona rural del municipio de Tierra Alta, más exactamente en la vereda Lorenzo Medio de ese municipio. Pues hace pocos, más de dos días, no es una peste. Ven con tristeza de que muchas aves de corral caen muertas sin ninguna razón aparente. Se especula que podría ser una peste, pero los lugareños dicen que los animales no han presentado ningún tipo de síntoma. Entonces manejan otra hipótesis que tendría que ver con los insecticidas que se riegan en los cultivos. Lo cierto es que hasta el momento se registran muertes de gallos, gallinas, patos, cocas y algunos pajaritos, y esto va en aumento. Los habitantes manifestaron que los olores de los animales en descomposición ya se está sintiendo fuerte en la comunidad. Se está estudiando la posibilidad de tomar muestras y enviarlas a un laboratorio para descubrir qué es lo que en realidad ocurre, aunque algunas personas manifiestan que son los químicos que se están utilizando para la aspersión en ese sector del departamento. Las seis de la mañana, veintidós minutos y en otras noticias, les contamos en Montería mucha atención. Olímpica. Atracan a mujeres y hurto en residencia. La ola de atracos a personas en la calle, en locales comerciales y en el hurto a residencias no cesa en la ciudad de Montería. Y lo que es peor, los últimos tres hechos relevantes han ocurrido entre martes y jueves, que debería ser día sin parrillero, cuyos protagonistas han sido motociclistas acompañados. Así ocurrió el día martes en la calle 24 con Carrera Sexta, donde atracaron un local de venta de seguros. Y ayer por la mañana atracaron a Deyanira Mejía Barrera, quien salía de su residencia para el trabajo desde el barrio La Esmeralda. Esto es en el occidente de Montería. Dos hombres en moto la interceptaron. El parrillero la apuntó con un cuchillo y la despojó de un bolso con todas sus pertenencias. Además, como objetos de valor, su celular y 700 mil pesos en efectivo. En otro extremo de la ciudad, nororiente del barrio Villacielos, delincuentes ingresaron a la presidencia de Francisco Manuel Macea y hurtaron cuatro celulares, un computador portátil, un bolso con objetos de valor y documentos personales, además de 250 mil pesos en efectivo. Pero allí no para los hurtos, ya que a una funcionaria del estado le abordaron ingresando a su casa, en la urbanización Mandala, vecino del sector Villacaribe, y le arrebataron el bolso tras apuntarle con un arma de fuego. Este caso no fue denunciado ante las autoridades. Son las seis en la mañana, veintitrés minutos, seis en la mañana, veintitrés minutos, Olímpica Estéreo informa. Olímpica. Colapsó la capacidad de UCI en la Clínica Central de Montería. La Clínica Central de Montería llegó a su capacidad máxima instalada de servicio respiratorio, por lo que es actualmente o materialmente imposible continuar hospitalizando pacientes. Ayer, en un comunicado, nos hace saber que a los pacientes que requieran servicios de hospitalización, cuidados intermedios e intensivos serán trasladados hasta el Hospital de Campaña, ubicado en el Coliseo Miguel Japilora. Asimismo, la Clínica indicó que, aunque de forma gradual ha aumentado la capacidad de atención para pacientes respiratorios, ya es evidente el punto crucial de atención a la salud en lo que están en estos momentos. Por lo anterior, el Centro Médico hace un llamado a los entes encargados y a la ciudadanía en general para unir esfuerzos en pro de desacelerar la cadena de contagios del COVID-19. Las seis de la mañana, veinticinco minutos y en otras noticias. Les contamos, en temprano es más bacano, en Tarazá, zona del Bajo Cauca antioqueño. Fueron judicializados dos presuntos integrantes de los caparros. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en cárcel a Gonzalo Hernández Pérez, alias Gonzalo, presunto integrante de la estructura delincuencial, Papa López, y uno de los señalados hombres más buscados por las autoridades en Barranquilla. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jesús Arrieta Montalvo y Julián Andrés Rúa Escudero, presuntos integrantes del grupo armado Caparros, que delinquen en el Bajo Cauca y zona del sur del departamento de Córdoba. Estos dos hombres fueron capturados en situación de flagrancia durante procedimientos realizados en zona rural de Tarazá, en Antioquia. Investigadores de la Policía Nacional les encontraron dos armas de fuego y cartuchos calibre 38 y 9 milímetros. En este sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales les imputó el delito de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por disposición del juez de control de garantías. Los procesados deberán cumplir medidas de aseguramiento en un centro carcelario. Las seis en la mañana, veintiséis minutos, son las seis en la mañana, veintiséis minutos, Olímpica Estéreo informa. Olímpica. Adulto mayor falleció en la vía San Carlos-Cereté. Como José María Reyes, de setenta y tres años de edad, fue identificada la persona que perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía Cereté-San Carlos la noche anterior. Según informaciones, la víctima se dirigía en su bicicleta a su vivienda cuando fue impactado por una motocicleta. Reyes fue auxiliado y remitido de inmediato al Hospital San Diego de Cereté, donde llegó con traumas en diferentes partes del cuerpo, pero debido a los golpes recibidos, falleció minutos después. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para investigar esta trágica muerte que enluta una nueva familia en el departamento de Córdoba.